Música Hola, soy Tenen Imperator, os a moda a nivel de los cintas de Grimio de Arsol de Alma, estoy en la isla de Navidad, en la zona refugio de Navidad, en la posición 28-88, para vencer al gruñón duendebre por décima vez, y conseguir el reto, sonreír para sus adentros, que es terminar de IBC, la siguiente división duendebre es un gruñón, hay que entrar, y ahí está duendebre, hablamos con él, y golpeará duendebre para hacer que entre en calor, se lanza la lucha, y bueno, como tiene 320 de vida nada más, acabamos con él, botín de duendebre, se tiene que hablar con Scoger, para terminar la misión de menos 32-86, y hablo con Scoger, para decirle que he terminado mi trabajo, y ahí está, al terminar por décima vez la misión, vencer al gruñón duendebre, se desbloquea el logro, sonreír para sus adentros, la recompensa, 10 regalos de Navidad, 47.000 puntos de experiencia, 1.105 camas, y 10 puntitos de logro que nos acercan a los 6.000, recogemos la recompensa en espera, y ánimo, conseguir estos logros, porque os van a dar unos puntitos que van a venir fenomenal, para conseguir otros metalogros, seguimos investigando la isla de Navidad, hasta luego.